¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estén pasando muy bien, les deseo mucha paz, mucha salud. Hoy voy a hacer el vídeo gracias al amigo Prototype que utilizó mi código pinceladas.yt en la tienda oficial del juego. Gracias a todos los que están apoyando el canal, de verdad que en este momento me cae demasiado bien toda la ayuda. He estado perdido porque estoy pasando algo sumamente mal, o sea algo que me tiene así como súper triste, yo creo que es impotencia lo que siento, porque no sólo compartir estas cosas con la comunidad, con mi canal, pero de verdad que quizás me vean mal en el vídeo y en los próximos vídeos. Y voy a hacer contenido porque creo que la cabeza me va a explotar, o mi esposa le dio una trombosis. Está estable, está bien, o sea, y bueno de verdad que pues siento mucha impotencia porque estoy viviendo la realidad de vivir en Venezuela, de verdad que bueno, disculpenme, por allí he estado planificando unas cosas incluso con otros canales y bueno, de verdad que hoy es que tengo medio cabeza de hacer algo, ¿sí? Y bueno, de verdad que pues tengo mucha fe, tengo mucho ánimo de que... De que todo va a terminar bien, ¿no? Entonces discúlpenme de verdad, voy a hacer vídeos porque también bueno, la situación económica, voy a hacer contenido y bueno, de verdad que pues en otro día les explico mejor las cosas, pero estoy así, bueno, el amigo aquí Prototype me dijo que cuáles serían los cinco robots ultimate mejores según mi opinión. Bueno, estos son los cinco para mí, los mejores. Creo que las armas ya depende del gusto de cada quien, ¿no? Pero estas son combinaciones súper, súper letales. Tengo al Mender, tengo a la Uyun, tengo a esta que bueno, esto ya se sabe que es súper letal y esta vaina que parece inmortal junto a este, ¿sí? Yo diría que aquí los dos que hay que saber jugar son estos, porque son los más difíciles de que funcionen bien. Son letales, eso sí, son sumamente letales, pero te los pueden matar muy fácil, ¿no? Bueno. Y bueno, el vídeo va en función de esto, gracias de verdad a todos los que están usando mi código, pinceladas JT en la tienda oficial. Vamos a ver qué salen los gameplays. Bueno, en este mapa yo realmente comenzaría con cualquiera, ¿no? Con cualquiera de estos me gustaría hacer buen desempeño. Va a comenzar con el Naoyun por cuestión de que si me lo matan, pues no pasa nada, ¿sí? Tengo un tanque para el final. Yo dejaría al Fenrir o al Phantom para el final si fuese mi único robot ultimate, ¿no? Creo que este funciona un poquito mejor al comienzo. A ver si puedo pescar a alguien, paralizar, etcétera, ¿sí? Y de igual forma, los módulos no es que sea la mejor o única opción que hay por acá. Hay opciones muy buenas también en cuestión de otro tipo de módulo, módulo pasivo, módulo activo, ¿no? Fíjate que aquí le puede tumbar un poco el escudo, pero el escudo del Dragon es uno de los escudos más fuertes que hay actualmente en el juego. Vamos a ver si podemos resistir acá. Voy a tratar de jugar lo mejor posible. Aquí este más me va a hacer el peor de nada. Y vamos a decir, ¿me lo puedo llevar? No, lo dúo. A ver. Lo dúo porque estoy tratando de maniobrar hacia atrás. Y si él abre otra vez el vuelo, la pelota esta, perdón, y yo vuelo, vamos a ver si me da chance. No, lo puedo decir, uff. Recupió como que día, ¿no? Capaz tenía el reviver. Vamos a ver. Como les digo, esta combinación es sumamente letal. Yo, si fuese el único, también lo dejaría para el final, para destruir a los titanes, ¿no? Con esto puedes hacerle muy buen desempeño contra los titanes. Utilizo la paralización y ¿por qué no el dron? Porque recupero vida con el dron Kestrel. Y con esto paralizo. Funciona mejor que utilizar el dron parálisis, sí que sí. Por eso lo estoy haciendo, ¿sí? Va. Voy a tratar de sacar el otro robot al minuto 7. Pero ya ustedes ven lo letal que es, ¿no? Porque aquí acabamos con un robot fácilmente. Ok, aquí. Iba a paralizar ese man, pero al final no lo intenté. No lo intenté paralizar porque vi que se estaba escondiendo demasiado. Ok, vamos a descargar el arma. Bueno, aquí casualmente alguien tiene... Tiene esto. Tiene un Brugasar, Shock Trend, ¿sí? Vamos a ver, porque también tengo anti-sigilo. Y por allá también alguien tiene... Uff, eso lo acabé de una vez. También tiene un OJU Ultimate, ¿no? El de él vuelo mucho más veloz, quizás le puso habilidades de vuelo, ¿no? Yo casi siempre a los Ultimate les coloco habilidades de sobrevivir, ¿no? Habilidades de tanque, que sí. Más vida. Cositas de ese estilo, porque es lo que es mi estilo, ¿no? No... La velocidad es muy buena, eso sí. Pero es más mi estilo tener buen, buen... Uff, alguien mató por allá de un disparo. Bueno, gente. Vamos a ver. Aquí está el hermano Jun. Así lo puedo paralizar. Él me paralizó a mí. Esto es un Tommy Dame. Me mató. Tiene las armas, creo que las nuevas, ¿no? Creo que eran las nuevas. Bueno. Yo en este punto sacaría el Phantomsis. Tiene las nuevas. Debe ser que es un YouTuber. A ver. ¿Quién me mató? WLB. No sé quién carajo sea ese. Debe ser el que se llama Predator, ¿no? Creo que es ese man, ¿no? Bueno, aquí el truquito es devolverse cada vez que podamos y recuperamos vida. Para mí, si me dices cuál de estos cinco es el más letal, el más chetado, es este. Las cosas como son, ¿sí? El Fendrit aguanta muchísimo, sí que sí, pero esta vaina es una ridiculez lo que aguanta en cuestión de recuperar vida, ¿no? Ya tanquear con otro módulo activo, pues ya sería como que... Sí es necesario, pero tiene que ser una vaina así sumamente fuerte, fuerte, que te baje la vida así. Estilo, no sé, quizás otro ultimate, ¿no? Con otras armas más eléctricas o cosas así. Es decir, yo quizá aquí me devuelvo, pero no le veo necesidad de devolverme ni nada, entonces por eso me quedé aquí dando apoyo. Hay bastantes aliados aquí en este lado del mapa. Ok. Vamos a ver. Yo creo que ya está muerto este. Si me llevo la kill es una... Es una... Es un ex, te voy a decir. Ok. Hay lag, pero yo creo que hay lag, pero es cuestión del juego, ¿no? Creo que hay lag, pero de parte de los servidores. No es parte del internet, ¿no? Porque estoy notando demasiado lag. Bueno, lleva ya días sin jugar realmente, pero estoy notando bastante, bastante lag. Hice un videíto hace... Anoche creo que es un video que me distraje en el canal que no hablo, ¿sí? O sea, por eso lo hice, porque pues no estaba hablando y me puse a jugar un rato. ¿A quién me van a matar, sí? Me van a matar lo más probable. Pero bueno, fíjate todo lo que aguanta esta vaina. De verdad que es una vaina... Una vaina psicopata. Este es el más psicópata de todos. Yo te voy a ser sincero. Y si lo equipas así, chetado, es una bestia, ¿no? Es una bestia. Déjame devolverme para que tú veas lo que yo te digo. Mira, recuperé el día como si nada. ¿Estoy gastando pilas? Sí, pero siento que gasto muchas más pilas en lo personal en el Fenrir. En el Fenrir Ultimate gasto muchas más pilas en el Mender. Creo que esta vaina es como un Mender fusionado con un Fenrir Ultimate, ¿no? Opinión muy personal. Vamos a ver si me lo matan porque si puedo sacar otro bien y si no, pues... ¿Qué se puede hacer, no? Bueno, no me quede matar tampoco. Yo creo que estos dos aquí al principio en esta batalla estuvo muy bien. Déjame tu opinión de todo esto, gente, de verdad. Quedamos en primer lugar. No sé quién será este... Supongo que es un youtuber porque estas armas son difíciles de conseguir, ¿no? Pero capaz es un mentor, ¿no? O capaz es alguien que tiene mucha plata. Esas posibilidades existen. Vamos a ver que salen otro gameplay. No quiero usar mucho, mucho al amigo este de la Short Trainer, ¿no? Porque es que ya sabemos cómo funcionan. Estas armas sí son nuevas y el Fenrir ya lleva tiempo y está sumamente bien equipado, ¿no? El amigo Prototype me dijo así, ¿no? ¿Cuáles serían los mejores 5 bots Ultimate? Para mí este, sin duda alguna, si no tienes el Phantom, este sería el que más aguanta. Una bestia total. Totalmente recomendado si vas a tratar de tener un Hangar Ultimate, ¿no? Él me dijo así que quede tener un Hangar Ultimate. Yo no puedo tener un Hangar Ultimate, pero sí tengo varias opciones también buenas, pero no las mejores. Sí tengo un Spectre, tengo un Ares que me encanta, tengo un Invader, tengo... También tengo un Fenrir y... Uff, llegó aquí alguien eléctrico, ¿no? Uff, creo que me... Uff, no sé si me va a caer. No, no me caí. Pero fíjate lo que aguanto, ¿no? Lo único que estas armas están laggeando el juego brutal, ¿no? O sea, es un lag brutal lo que estoy viviendo últimamente. Cada vez que entro en el juego, deje la actualización, ¿no? Cada vez que entro en el juego, siento que hay un lag bestial. Pero no estoy seguro si es mi internet. No he hablado con diferentes personas a ver si es algo distinto, ¿no? Déjame en los comentarios si es el juego o eres tú también que estás viviendo un lag así impresionante. Ahí viene un Curry a hacerme daño. Lo más probable es que quede la venganza. Sí, estas armas estaban sumamente chetadas. Yo no sé si ustedes vieron videos o la probaron en el test server. Estaban hiper chetadas. Y ahorita están fuertes, pero no como en el test server, ¿sí? O sea, no salieron así de locas que hacías fugas kills. Pero sí funcionan bastante bien. O sea, son armas que están haciendo bastante, bastante daño. Déjame ver si puedo adelantarme aquí, ¿no? Yo creo que ustedes vean por qué digo que este es uno de los mejores robots. Obviamente que pues mucha gente ya conoce al Fenrir Ultimate. Y esto es una bestialidad, ¿no? Déjame ver si puedo darle al lago. Las armas se hacen daño, ¿sí? Pero no como en el test server. En el test server yo sentí que están sumamente fuertes. Mira, este es un Fenrir. Y le estoy haciendo un daño no desquiciado, tampoco malo. Porque ya me quedé sin munición. Pero al principio, si yo dejo recargar, ejemplo. Dejo recargar toda la munición. O la mitad, vamos a ir con la mitad. Sí se siente que hago un buen daño, ¿sí? Pero no así como en el test server. De dos golpes hacían unas kills en el test server, me acuerdo. Y bueno, ya se fue. Creo que el Raptor que estaba aquí se fue, ¿no? El que estaba aquí hace rato conmigo. Voy a sacar otro. Voy a sacar otro porque el Raptor está por allá todavía. Haciendo desastres, ¿no? Y bueno. Yo creo que el Raptor le puedo hacer algo. Yo ejemplo. Con algo como esto, ¿no? Creo que con algo así le puedo hacer frente. Ok, aquí el Raptor ya está casi que muerto, gente. Literal, está más muerto que vivo. Déjame ir por aquí arriba. Ayudar. Un poquito de daño. Uf, me lo ve. Dos kills. Eso está mal, bro. Pinceladas, por favor. Pinceladas, por favor. Bueno, el Mender, ya como la software y esas armas, son las únicas que quedan son las software. No está tan mal, sí. Porque realmente hice un video y todo diciendo que este robot no valía la pena. Incluso Ultimate te lo matan muy fácil. Pero con este drone tiene como un mejor aguante, ¿no? El drone te ayuda a proteger el daño gris. Creo que es 25%. Entonces puede recuperar vida, vida, vida sabroso. De una manera viene un titán. El problema es que con estas armas no le puede hacer tanto daño. No le puedo hacer tanto daño para destruir a un titán, ¿no? Y viene un titán lanzallamas, ¿no mames? Me voy a esconder aquí. ¿Ves el daño gris como el drone me ayudó? Eso es una ayuda de verdad que para el Mender. Ese consejo me lo dio un master, querido amigo. A ver. Voy por la baliza porque el de fuego se fue. Creo que había un titán igualito a este pero que tenía fuego. O se fue o lo destruyeron, ¿no? Capaz. Todo es posible. Me voy a ir para acá para presionar por esta baliza. Y no puedo llegar allá. Como veo que están peleando y peleando y peleando pero de lejos. Pues voy a tratar de pelear yo aquí con la baliza. Este es el de fuego. Este sí me puede matar en segundos. Déjame ver porque se está distrayendo con el amigo. Lo que no me gusta de tener lag es precisamente que puedo, sin darme cuenta, puedo perder el robot de un solo golpe, ¿no? Ejemplo aquí, me hago como me bajó la vida, pero no es algo extraño. Es lag. Es el lag que me estaba, que me está jodiendo la partida. Lo que me parece extraño es que muy pocas veces aparece el símbolo de problemas de internet, ¿no? O sea, es algo así como extraño. Bueno, el Mender, fíjate con ese drone, ¿cómo se defiende? Me parece que sí es acertado el consejo con ese drone, al menos. Vuelve a tener como ese brillo de ser un tanque bueno, bueno para Liga Salve. Vamos a ver, uno de los enemigos que tenía, bueno, tenía más o menos meta. Tenía el Kuri, tenía el Raptor, tenía el Shen Lowe, el Titán este. Está bueno, me encanta el Mender. Con ese drone funciona muy bien. Este es el mapa para esta clase de combinaciones. Esto en cuestión de daño, ¿no? Yo creo que con este combo, este robot, a mí me encanta. No tengo problemas con el robot, pero si lo combinas con estas armas, sería una locura en cuestión de daño. Van a ser ajustadas un poquito, yo creo que sí, en el balance que se va a aplicar en la próxima actualización, pero que se vuelva imposible jugar con ellas, no. ¡Ay, loco, me caí! Bueno, vamos a esperar porque se me saltó dos veces, ¿no? Y creo que le puedo pegar ahorita. A ver, bueno, no le hice un carajo. Como te digo, es la que capaz le di cuando tenía el escudo todavía, entonces. Ok, ahí le he tenido tres escudos. Claro, he saltado tres veces, ya creo que cuatro con esto. Y bueno, vamos a esperar que el quinto salto, no sé, ahorita. Ahí, volvió a saltar, qué paja, loco, esos saltos. Yo no sé, o sea, yo tengo el mismo robot y el mío nunca salta tres veces y de vaina. Tres veces y de vaina salta el mío, o sea, te voy a ser sincero. Pero bueno, vamos, ahorita en cuestión de daño, estaba bien este robot, pero el rato saltarín. Y que no le hacemos buen daño, pues nos está jugando la partida. De todas formas, tengo los otros, vamos a ver si a esto sí le puedo hacer, ¿no? No le hago un carajo de daño, no entiendo por qué no hago un carajo de daño. Capaz es el mismo lag, ¿no? Que está todo esto buggeado. Ya me trataba de ayudar a estos manes primero. Por cuestiones de, bueno, ahí sí le hice bastante daño. Bueno, capaz es eso mismo que les comento, o sea, estoy laggeado. Aunque no tengo símbolo de lag, si no va y viene, ¿no? De repente sí, de repente no. Pero sí se nota, ¿no? Ahí saltó otra vez. Una vez para que se quede sin escudo. A mí no me gustan estas armas, porque me parece que tienen demasiada ventaja. A nivel de aburrición, ¿no? Creo que hay mejores opciones, al menos para mí. Estilo de juego. ¿Ok? Loco, ya. Muérete. No me jodas la vida. Bueno, estas armas normalmente hacen un daño demencial. No sé si es el lag, no tengo cabeza para decir si es hacker a alguien. Vi a uno saltando cinco o seis veces, pues. Ya sé que eso no se puede hacer, pero ahorita tengo otras cosas en mi mente, ¿no? Ni al mismo man, otra vez. Bueno, espero que no sea el mismo robot, ¿no? No me di cuenta, realmente. Bueno, ya se acaban titanes. Ya la gente está campeando a su... Ok, se echó para atrás. No ha hecho mucho, o sea, no ha hecho mucho porque no le puede hacer un carajo al robot. Déjame decirle, puedo hacer esto. Ok, esto también quedó, bueno. Fíjate que quedó vivo y luego me dijo kill, no mames también con eso. Ok, y vamos a hacerle un poquito. No, ni un poquito le hizo. Ni un poquito. Dios. O sea, no le hice nada. Pues, en pocas palabras, lo que hice fue perder el tiempo. Ahí le tuve que hacer daño. Fíjate que soy un lag, pero no sé a qué nivel de servidor o soy yo, no sé. De verdad que no entiendo muy bien qué está pasando. A los robots normales, inclusive pues, a tanques, aguantan, ¿no? Les hacemos bastante daño. Fíjate, con líquen. Déjame posicionar esta baliza porque el del mauler nos va a joder toda la partida. Bueno, ahí está, ¿no? Yo creo que para el mauler sería este, si acaso, ¿no? Si no me mata por allí, si lo puedo paralizar, bueno, ya está casi que muerto, ¿no? Ahí mi equipo hay alguien que también tiene mauler, creo. O todos los titanes le están haciendo foco. Pues, no sé qué onda con lo que está pasando, ¿no? Que está muy lejos. Tengo que esperar que se ponga más cerca para tratar de paralizarlo, ¿no? Aquí. Si lo puedo paralizar y quemarle las nalgas, está bien. Pero no lo puede paralizar por lo que vi. Estas armas hacen un daño demencial, demencial, demencial. Déjame ver si... Uf, casi que me lleves a Kill Bros. Casi, casi. Uf, yo creo que va a hacer y lo mata. El otro titán, uf, no convierte otra vez. Es que ese titán funciona de forma tan extraña. O sea, te soy sincero. Funciona de forma tan, pero tan extraña que yo no sé cómo funciona. Veo que aguanta un daño. Le queda poquita vida. De repente recupera toda la vida. Entonces, me quedo así como que... What the fuck? No sé si es normal o anormal. No sé qué carajos pasa. Uf, aquí llega un titán aliado. Bien, bro. Bien, bien, bien. Te estás vacilando. Un tit, un tit lomo plateado. No mames. Lomo plateado. Déjame ver, kit. Uf, bro. Déjame salir yo. Déjame salir que yo sí quiero salir. Ok. Déjame decir, puedo... Uf, ese man creo que se mató, ¿verdad? Bueno, no sé qué pasó ahí, loco. Déjame decir, puedo paralizar este. Y partirle las nalgas y a ese también. A ver si lo puedo paralizar. Uf, puso face shift. No lo pude paralizar. Yo creo que si lo paralicé, lo puso face shift. Creo que eso fue lo que pasó realmente. Ahorita voy a dispararle a él. Pero déjame tratar de ver si puedo... Ok, volo otra vez. Déjame ver si puedo aquí volar. Ok, aquí está el bicho. A ver si lo puedo paralizar esta vez porque creo que no tiene face shift. Otra vez, ¿no? Creo. Ahí saltó otra vez. No pasa nada, bro. No pasa nada. Más bien me quedé pegado yo ahí. No sé cómo di antes. Me quedé tanto tiempo pegado. Porque voy a ir a tratar de darle a este man. Porque yo tengo anti-sigilo, ¿no? Entonces, déjame ver si le puedo paralizar y hacerle guacha guacha, ¿no? Ahí le pudimos hacer guacha guacha. Y hay un mauler de mi lado, pero con escopetas. O sea, no es un mauler chetadísimo con escopetas nuevas. Y no tiene bajada ahí estas armas, ¿no? Y atrás alguien me está haciendo el frutifantástico también. Y bueno, esperemos que el titán aliado mío pueda matar a este... No, este tipo salta más que cualquier sujeto que yo he visto en toda mi vida jugando a esto. Ok, ahí hay un camper. Puede ser que me mate, pero voy a ir a ver si puedo destruir a este. Voy yo, bro, voy yo, voy yo, voy yo. Déjame ir para allá a ver si puedo. Y no sacó un titán porque quedamos dos solamente. No, no, este sacó un tercero. Si no es titán, se lo van a matar. Muy fácil. Aunque aquí salto otra vez. Es un titán, pero no le hizo un carajo por lo que veo. Aquí seguro que ya se quedó sin salto, ¿no? Porque ha saltado tantas veces. No, puso fake chip, bro. No sé qué onda, de verdad. A ver, a ver, ¿lo puedo matar? Sí, 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 sí. No, no puedo matar. Bueno. Va a sacar el titán porque es lo único que voy a poder hacerle frente realmente. Es lo único que tengo para hacerle frente a esta clase de robot que no mueren. Mira el daño que está haciendo con esas armas, bro. No, 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 no. No mames. También la gente abusa, ¿no? Pero bueno, déjame ver si puedo controlar esto. Yo aquí sí tengo anti-sigilo yo. Y puedo ir por la otra baliza. Perfecto. El Mowler aliado sigue vivo, por lo que veo le queda todavía un cuarto de vida. Y si yo recupero la baliza de esta, creo que vamos a ganar. Creo, ¿no? A menos que el que tiene los... El man que tiene los raptor con salto infinito y hace un daño demencial. No los jodara. ¿Qué saco? ¿Cuál es este, no? Sacó un curry. Bueno. Tuvo mucho que el curry no vaya a seguir tranquilo o algo así por el estilo. Entonces vamos a hacerle el beso de la muerte aquí. Le dejamos casi que la mitad de la vida. Ahí puso habilidad. Va a poner la nave. Vamos a ver para acá. Ok, puso fake chief. Bueno. Vamos a ver. Ahí tiene que morir en el próximo ataque. Ok. Este puede ser que huele. No quiero desperdiciar el titán, pero si no le hago respawn allá. Ok. Quedan 33 segundos, ¿no? Quedan 33 segundos. Vamos a ver si este va a salir volando. Así que sí. Ok. Lo malo es que no tiene fuerza de ataque el opción. Uff, se fue el internet, bro. Se me fue el internet. Debe seguir el internet mío entonces. Pero es que es extraño, ¿no? Porque estoy escuchando música aquí. Estoy escuchando Mozart, Beethoven para tranquilizarme un pelín la cabeza. Y no se va. O sea, sigue ahí el internet, ¿no? O sea, no sé qué onda. Pero ganamos. Que es lo importante, ¿no? Al final ganar el resultado que todo el mundo busca. Bueno, gente. Nos hicimos 12 millones de daño casi. Estuvo bien. Creo que estos son los 5 mejores para mí. Robots. Ojo. Robots Ultimate. Que te puedes conseguir para cualquier liga. Realmente son unas bestias. Se les queda, gente. Pase amor. Bye, bye. Chau. 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 Gracias.